En su faceta económica social, la primera modernización estuvo centrada en el medio rural y su resultado no fue una transformación, sino la confirmación, aunque renovadora, del modelo agroexportador con base en el predominio de la ganadería latifundista y extensiva. El Código Rural, sancionado en 1876 y reformado en 1879, estableció, constituyó el marco jurídico de un nuevo orden rural, la modernización rural, operada en el periodo militarista entre 1876 y 1886. Consistió en la definitiva firmación de la propiedad privada de la tierra mediante el estímulo y la casi imposición, medianería forzada, del alambramiento de las unidades productivas y la regularización y registro de los títulos de propiedad sobre la tierra, así como las marcas y señales sobre el ganado. Consecuentemente, se puso fin a la precariedad de un mercado de tierras que hasta entonces había coexistido con la volatilidad y relativa indefinición de la propiedad de la tierra y los ganados que en ella pastaban. Al mismo tiempo, el alambramiento de las estancias liberó mano de obra al separar del factor tierra a gran número de hacendados sin títulos que hasta entonces habían permanecido como simples poseedores y ocupantes de tierras. Complementariamente, el Estado desarrolló una fuerte coacción, creación de las policías rurales, sobre las formas de sobrevivencia alternativas a la contratación laboral de los desposeídos de la tierra, reprimiento a la vacancia y el apegado. Sin embargo, esto no condujo a la completa creación de un mercado de trabajo. Ello se debió a que, por un lado, la demanda de trabajo rural, asalariado, dadas las condiciones propias de la ganadería extensiva, se mantuvo en niveles bajos, salvo variaciones estacionales. Y, por otro lado, la economía urbana, con una más que incipiente manufactura preindustrial, tampoco generaría una demanda de trabajo que pudiera canalizar la disponibilidad de mano de obra generada por el alambramiento. Por otra parte, la inmigración europea abundante en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX satisfacería preferentemente la demanda de trabajo urbana. Esta incompleta formación de un mercado de trabajo a escala nacional explica, a su vez, la incompleta formación del mercado interno. Si bien, en el último cuarto del siglo XIX comienza a delinearse la integración espacial del territorio uruguayo, a través de la expansión del tendido de línea de ferrocarril, las limitaciones al desarrollo del consumo derivadas de la precaria vinculación de una parte de la población rural al mercado de trabajo, así como la importancia del autoconsumo, limitarían seriamente la constitución de un mercado interno de bienes a escala nacional. Por último, tampoco el mercado de capitales tendría una dimensión nacional en este periodo. El desarrollo de un sistema bancario a partir de las mediadas del siglo XIX se limitó a la capital, Montevideo, y se asoció fuertemente a la actividad comercial y a la especulación con deuda pública. Ni la escala nacional ni la vinculación con la producción se reconocen en el sector bancario nacido durante la primera modernización. En su faceta política, la modernización, operada durante el periodo militarista, tuvo en el fortalecimiento del Estado su elemento central. El Estado uruguayo logró centralizar el poder político. Al tiempo que se institucionalizó alcanzó el casi monopolio de la fuerza física, logrando por primera vez desde su instalación formal en 1830 centralizar e imponer su autoridad sobre todo el territorio nacional, estableciendo el orden interno a partir de la modernización de su aparato militar y de la instalación y aprovechamiento de una infraestructura mínima de transportes y comunicaciones. Al tiempo que se modernizaba y racionalizaba, en ciertos casos se montaba por primera vez su aparato administrativo y se sancionaba un ordenamiento jurídico nacional. Con el militarismo, el Estado desarrolla una fuerza y presencia propias, que refuerzan el lugar ya preeminente, que ocupaban aún en tiempos convulsivos. Más allá de esta consolidación del poder étático, se insinúan ya algunos anticipos de avance del Estado en el área económica y social. Téngase presente, al respecto de la primera ley proteccionista a reconocer Uruguay independiente, esta data de 1876, y que la creación del sistema público en señalza primaria, obligatoria y gratuita, data de 1879. Con los gobiernos civilistas que ocupan el último tramo del siglo XIX, aquella tendencia expansiva hacia funciones de tipo secundaria, ya insinuadas bajo el militarismo, se amplía y asume una notoriedad que habilita a considerar este periodo, como el antecedente más firme de la fase vallista del desarrollo del Estado uruguayo en sus dimensiones sociales y económicas. La crisis económica de 1890 estimuló la reflexión acerca de la condición dependiente y precaria de la estructura económica nacional, dando lugar a un conjunto de diagnósticos y proyecciones que navegaron en el clima general de la conciencia a nivel del mundo intelectual, y del elenco gobernante acerca del necesario protagonismo del Estado como elemento central en cualquier plan de superación de la crisis y desarrollo económico de largo aliento. El hecho es que, además de este clima intelectual, esta idea se concretó en diversas iniciativas que terminaron la asunción por parte del Estado de un conjunto de actividades económicas, que son la construcción y administración del puerto montevideano, la generación y distribución de energía eléctrica en la capital, la fundación del Banco de la República, entre otras iniciativas. El resultado es que en el siglo terminaba con un Estado Uruguayo, que ya desempeñaba como agente económico en ciertas áreas claves de la aún precaria estructura económica nacional, que estas son finanzas y crédito, comercio, generación de energía, un Estado que también tenía desarrolladas en una de las patas fundamentales de todo un Estado social, contaba con una parte educativa de cobertura universal para el nivel primario con dos décadas de acumulación y crecimiento. La expansión del Estado hacia la área económica se produjo en la marca de la perpetuación del sistema político oligárquico, hegemónico y excluyente. Bajo el Imperio de la Primera Constitución, la de 1830, la ciudadanía continuó estando fuertemente restringida. El derecho a sufragio siguió siendo el privilegio de una minoría ilustrada, y el acceso a los cargos de gobierno continuó restringiéndose por criterios de exclusión censitaria. La participación política de las masas se producía por canales informales, a través de las divisas blancas y coloradas, configuradas como huestes caudillistas. De igual forma, la competencia política institucional estaba fuertemente limitada por el fraude electoral y el manejo exclusivista de las instituciones públicas de parte de los colorados. El pluralismo, en clave bipartidista, blancos y colorados, sobrevivió en la práctica por la mutua aceptación que implicaba el mecanismo de coparticipación instaurado a partir de 1872. En resumen, si bien existía una participación política masiva canalizada a través de las divisas y adhesiones caudillistas, y además de los dos partidos que se configuraron a partir de las divisas blancas y coloradas, se aceptaban mutuamente, compartiendo incluso espacios de poder ya sean jefaturas políticas o departamentales. El sistema político globalmente considerado siguió pautado por su configuración tradicional que cabe caracterizar como oligárquica excluyente, es decir, por privar de derechos políticos a la enorme mayoría de la población, y hegemónica, por perpetuar el predominio del partido colorado en el gobierno y excluir las posibilidades de acceder al partido nacional. Habría que esperar al siglo XX para que la modernización alcanzase el conjunto de instituciones políticas, pero la primera modernización política, la del siglo XIX, se redujo al Estado.